Abandonada Abandonada de todo el mundo, desde muy niña sin protección Fue mi camino un surfo profundo, inevitable de perdición No tuve brazos que me estrecharan, porque a mi madre no conocí Todos huían y se apartaban, sin hacer caso, pobre de mí Y por mi eterna tristeza, y por mi sin ocadar Era una flor sin adoma, flor del mar Música Un amor puro quise encontrar, y tras de dudas y sin sabores No tuve fuerzas para luchar Mas poco a poco mi alma inocente, en alma fría se convirtió Y llegó un día que fatalmente, el ampa infame me conquistó Y por mi eterna tristeza, y por mi sin ocadar Soy una flor sin adoma, flor del mar Soy una flor sin adoma, flor del mar Soy una flor sin adoma, flor del mar